qué tal amigas y amigos bienvenidos y bienvenidos a mi canal gracias por acompañarme una vez más miren hoy les voy a enseñar a tejer esta hermosa puntilla de vuelta y vuelta ideal para servilletas para manteles para camino de mesa o para el proyecto que ustedes quieran amigas está preciosa a mí me encantó el resultado espero que también a ustedes les guste y pues que la realicen en cualquiera de sus proyectos estoy ocupando hilo cristal y un gancho del número 6 bueno pues quédate hasta el final porque te voy a explicar bien cómo cerrar cada una de las vueltas y los múltiplos los vamos a contar así 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 esta casita que está aquí es la número 6 y este es el número 1 1 2 3 4 5 6 y aquí comienza otra vez otro otro múltiplo de 6 entonces esta puntilla es múltiplo de 6 casitas ok así que comencemos voy a comenzar a fijar mi hilo aquí en la esquina yo aquí ya le hice un hoyito hago un medio punto y voy a hacer una dos tres cadenas medio punto 1 2 3 cadenas y medio punto 1 2 3 medio punto 3 cadenas y medio punto y esta va a ser la base de nuestra puntilla y el múltiplo va a ser de 6 casitas vamos a contar 1 2 3 4 5 6 de 6 en 6 hasta cerrar esta vuelta ok así con 3 cadenas y medio punto aquí ya la vamos a cerrar bueno pues acuérdense nada más que es múltiplo de 6 casitas ok al cerrar cerramos aquí con un punto deslizado así y así queda cerrada la primera vuelta para la siguiente vamos a tejer una dos tres cadenas y aquí en esta casita que tengo aquí al lado vamos a tejerle dos puntos altos más la cadenita que hice para subir tengo 3 dejo 1 2 3 cadenas y en el mismo espacio otros tres puntos altos 1 2 3 y tengo un abanico así así ahora voy a tejer tres cadenas me voy a saltar este espacio y en el que sigue voy a tejer un medio punto así tejo ahora 1 2 3 4 5 cadenas las fijo en el siguiente en el siguiente espacio y tengo un arquito 1 2 3 4 5 y en el siguiente medio punto y ahora tengo dos arquitos así tengo dos arquitos voy a hacer esto otra vez 1 2 3 me salto este espacio y en el que sigue tejo otro abanico 3 puntos 3 cadenas y en el mismo espacio tres puntos y ya tengo mi abanico voy a tejer ahora estos dos arquitos y otro abanico recuerden que son tres cadenas saltamos saltamos este espacio y en el que sigue tejemos medio punto 5 cadenas en el en el que sigue medio punto tengo un arquito 5 cadenas medio punto y tengo ya mis dos arquitos entonces voy a trabajar así un abanico y dos arquitos un abanico dos arquitos aquí hago tres cadenas salto este espacio y aquí tejo otra vez el abanico así hasta llegar aquí aquí ya la voy a cerrar tengo terminado ya mi abanico y mis dos arquitos aquí aquí para cerrar tengo que hacer las tres cadenas para fijarlas aquí en la tercera cadena pero como esa esquina le voy a tejer cuatro cadenas para que no se me vaya a empezar a jalar porque me quedo de este lado este abanico entonces cuatro cadenitas en vez de hacer tres solamente aumentamos una ok aquí si son tres y aquí tres aquí hice cuatro voy a tejer ahora para la siguiente vuelta tres cadenas y voy a tejer un punto sobre cada punto así tres puntos altos y ahora aquí dentro de estas cadenas voy a tejer seis tres dos tres cuatro cinco seis así seis adentro de las cadenas y sigo tejiendo uno arriba de cada punto así y entonces tengo 12 puntos altos en total ok esto lo vamos a hacer en cada uno de los abanicos aquí vamos a tejer una dos tres cadenas fijo en el siguiente arquito con un medio punto así y tejo una dos tres cuatro cinco cadenas en el siguiente arquito hago un medio punto y ahora solo voy a tener un arquito tejo tres cadenas y aquí arriba de este de este abanico voy a tejer igual tres puntos altos y aquí dentro seis así seis y uno sobre cada punto uno uno dos tres y tengo otra vez mis 12 puntos altos entonces así voy a trabajar un arquito en medio y otra vez arriba del abanico 12 puntos altos así hasta cerrar aquí aquí ya voy a cerrar esta vuelta y voy a hacer otra vez cuatro cadenas en vez de tres porque esa esquina y para que no se me vaya a jalar le voy a hacer cuatro una dos dos así y me va a quedar tres puntos altos así de esta forma ok ok más la cadenita van a ser cuatro entonces voy a tejer otro punto alto voy a dejar pasar 12 en el tercer punto tejo un punto alto uno tres cadenas tres cadenas y dentro tejo tres puntos altos uno dos dos tres así tres puntos altos tomo lazada y salto otra vez uno 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 dos en el tercer punto punto alto uno dos tres y aquí otra vez tres puntos altos uno dos tres y aquí otra vez en el último punto vuelvo a tejer otro punto alto así y aquí otra vez en el último punto vuelvo a tejer otro punto alto así así tres cadenas y aquí tres puntos así y me va a quedar así uno dos tres cuatro y cinco hojitas de esta forma arriba de cada uno de estos vamos a hacer esto que hice ahorita ahora voy a tejer dos cadenas y las voy a fijar en el siguiente arco aquí con un medio punto y me va a quedar así así ahora tejo dos cadenas lazada en el primer punto de este abanico vuelvo a tejer un punto alto así 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 tres cadenas y aquí tres puntos altos así así ahora cuento uno dos en el tercer punto tejo punto alto lo que voy a tener un punto tres cadenas y aquí tres cadenas y aquí vuelvo a contar uno dos en el tercer punto punto alto y así me voy hasta llegar aquí Aquí ya los terminé, voy a hacer lo mismo que hice aquí, dos cadenas, medio punto, dos cadenas y vuelvo a comenzar, es lo que voy a hacer aquí en este arquito, entonces dos cadenas y en este arquito medio punto, tengo terminado otro motivo, entonces aquí volvemos a comenzar dos cadenas. Y aquí hacemos el primer punto alto que es donde vamos a tejer otra vez ahí la hojita. Así. Entonces esta va a ser toda la vuelta, así voy a continuar y te enseño a cerrarla. Aquí ya la vamos a cerrar y veníamos haciendo dos cadenitas aquí, cuando terminamos y cuando empezamos, pero aquí como es esquina voy a hacer más cadenitas, voy a hacer cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Porque es esquina y no quiero que se me jale, entonces cuatro cadenas está bien, así. Una cadenita más, aquí yo ya había cortado mi hilo y vean, así ya queda cerrada. Y como ven amigas, este es el resultado final, es aquí donde cerramos en esta parte, es donde les digo que en las esquinas hay que aumentarle aquí una cadenita más para que no se vaya a jalar. Ustedes ahí le van viendo si necesita una cadena más o dos, ¿sí? Yo solamente le hice una más. Y bueno, pues este es el resultado final. A mí me encantó esta puntilla, amigas, espero que también a ustedes les haya gustado. Espero haberme explicado bien y si es así, pues déjenmelo saber en los comentarios, estaré contestando todas las dudas que tengan. Y si quieren seguir aprendiendo conmigo, las invito a que le den click a alguno de los videos que están viendo en pantalla. Esto sería todo, nos vemos en un siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.